Bueno, pues a todos gente estamos aquí en un nuevo vídeo de League of Legends En este caso estoy con los vlogs que os dije que iba a traer Y bueno, hago este vlog porque me apetece un poco hablar sobre el meta Que ahora mismo el meta va a cambiar, para el que no lo sepa Va a cambiar y de una manera bastante radical Y bueno, así vamos introduciendo un poco los vlogs que os dije Y me decís si os va a gustar o no, así que si os gusta, like y me gusta Y si no, pues me lo decís, dejad un comentario Oye, hazlo de tal manera o habla de tal Vamos a hablar, para el que no lo sepa, básicamente el meta va a cambiar en dos aspectos Uno, van a cambiar los dragones, aunque eso tiene pinta de que no va a influir tanto Y otro, van a hacer un buff general, bueno ya lo han hecho, a los magos Actualmente en el PvE, en parte 6.9, los magos están reworkados A casi todos los magos, por no decir que a todos, a Oriana no la he visto Pero bueno, es que no entraban en la página A casi todos los magos les han cambiado las habilidades, les han subido el daño Han buffado los ítems de mago, de AP Han puesto uno nuevo, que es una parte del Morelonomicon, si no me equivoco Y básicamente, yo he visto los ítems y están muy rotos Ahora los ítems te dan vida y mana, y cuando no te pegan te dan mana Y no sé, bueno, una historia muy muy rara Entonces, básicamente el meta va a cambiar Los magos van a estar muy muy rotos, van a estar muy fuertes Seguro que seguirá habiendo parte de meta de los tanques Porque a no ser que hagan un nerf radical también a los tanques Va a seguir estando Yo creo que los tanques van a seguir apareciendo Solo que los magos se van a poner por encima Para los que no sepan lo que han dicho los dragones, así lo digo muy rápido en mi opinión Los dragones, ahora van a haber 5 dragones, ¿vale? Va a haber uno que te va a otorgar más daño a los campeones Otro que te va a otorgar más daño a estructuras y a monstruos épicos Otro que te va a otorgar velocidad de movimiento Otro que te va a otorgar regeneración de vida y de mana Y el último, que sale al minuto 35, si no me equivoco Que te da una mezcla de todos, creo que es Es como, es casi una especie de Nashor En el aspecto de que te da todo Te da daño a campeones, torretas O sea, es bastante interesante Entonces, yo creo que en el solo queue no se va a luchar tanto por ello Porque en el solo queue básicamente no se hacen jugadas Eso sabemos todos, no se hacen tantas estrategias Como se hacen competitivos En el competitivo sí que va a ser muy importante Porque sabemos que hay muchas rotaciones Cada equipo tiene sus determinados movimientos Sus determinadas estrategias Y, pues por ejemplo, si un equipo tiene una estrategia Además de asediar, de conseguir torretas, de conseguir objetivos Sí que van a luchar seguramente por esos dragones Que le van a proporcionar ese año torretas En cambio a otros equipos que son mucho más agresivos Que les interesa más luchar en línea Hacer mucho ganqueo Pues entonces seguramente esos equipos sí que luchen por Por el de velocidad de movimiento Y por el de uno contra uno O sea, el que da daño a campeones, pero nada Entonces, en ese aspecto yo creo que en el competitivo Sí que se va a ver más la lucha de dragones De todos modos todavía no he probado el PBE Sabéis que con muchas cosas no me suelo meter en el PBE Porque va muy mal Pero en este sí que me voy a meter en el PBE En este parche Y bueno, los magos básicamente Lo que he comentado Le han subido el daño a todos Yo creo que Mazar está muy fuerte Vean, estoy bien ahora y vemos en el fondo su render actualmente Voy a dejar el link en la descripción Para que os metáis y veáis con toda tranquilidad Todos los cambios que le han hecho a los magos Los dragones y tal Mazar va a estar muy fuerte Zyra también tiene pinta que va a estar bastante fuerte Bran también Y Vladimir va a tener un sustain infinito Eso es lo que he visto así un poco por encima Digo, me quiero meter en el PBE para testearlo bastante mejor ¿Qué más comentar? Yo creo que Kasadin se va a volver a ver bastante Porque Kasadin sabemos que es uno de los counters Por definición de los magos Ya que tienen mucha movilidad Tienen bastante MR Y mucho daño cuando vas escalando Y pues con la Q Ya sabemos que a los magos les puedes jugar bastante Porque la habilidad que te hace más se hace casi siempre El escudo va a seguir aumentando La puedes spamear Y ya sabemos cómo va Kasadin Por cierto, Kasadin también le han hecho un par de cambios chulos Entonces yo creo que Kasadin va a volver Campeones que puedan aguantar a los magos también Y yo creo que esto va a influir un poco en todo Yo creo que sobre todo El tema de los AD carries y tal Algún cambio tendrá en el aspecto de que Seguro que se va a generar algún meta raro en los AD carries Porque con un meta que va a haber seguramente dos Dos APs Porque seguro que se acaba llevando algún Acasio o topo o algo de eso Y luego Mie Y el tanque será el jungla o el support Seguro que se hace alguna cosa para los AD carry Porque dos magos Y una de carry lo hacen Así Volar directamente Entonces vamos a ver cómo se desarrolla También es cierto que Se está orientando un poco al tema de De Kasir tanqueo Porque ya os digo Los ítems que han cambiado Un par de ítems que he visto que han cambiado Entre ellos el Grial Creo que cuando no te pegaban Cuando te pegaban te daban maná Y cuando tú les pegabas te daba vida O sea, eso te daba un sustento infinito Entonces Eso también va a facilitar bastante El tema de Yo creo un poco más de agresividad Las líneas y tal Porque vas a tener mucho más sustain Con respecto a los tanques Yo creo que la jungla va a seguir Habiendo casi seguro un tanque Algo que pueda proporcionar engage Porque si los magos En general sabéis que no tienen mucha movilidad Menos Leblan y tal Que a Leblan no lo han tocado Si no me equivoco Casio, Bran Todos estos magos no tienen mucha movilidad Y van a necesitar siempre Alguien que haga engage Un frontlaner Algo que les ayude a aguantar Entonces yo creo que El tanque O un topo en jungla Va a seguir estando El support Yo creo que se van a jugar Muchos malos support Que puedan defender a la Ikari Por lo que he dicho Porque Los Ikari Va a ser muy fácil que vuelen Si no desfrenan todo esto En plan No lo van a cambiar O que sea Y sean así de fuerte Que tiene pinta Que va a salir así Va a ser Un meta difícil Para los Ikari Porque van a tener que Tener mucho cuidado Porque Van a meter Y van a meter bien Entonces yo creo que Se van a jugar mucho Los supports Que puedan proteger muy bien A los sidecar Y haremos Sabemos que se está jugando Toplaners Prácticamente De supports Se está jugando mucho Drandel Sobre todo en la escena competitiva Poppy también se ha jugado En Autilus Alistar Todo lo que se ha también Un poco orientado A tanquear Yo creo que En este meta Se va a apreciar mucho A Dress Por ejemplo Que puede ayudar bastante Al carry Con la interna Alistar Yo creo que también Solamente lo vamos a ver Incluso a Leona Me arriesgaría decir Y por lo demás Bueno El Mid Va a ser un mago Casi seguro Yo creo que A Talon Igual podemos ver A Jarvan Que sabíamos Ese Jarvan Asesino Mid Que sabíamos Que era muy bueno Contra los Contra los magos Pero No me arriesgaríamos Decir nada Porque Si salen más fuerte De lo que Pueden soportar Estos campeones Que está comentando Casadin y Jarvan Y tal Pues no van a poder Plantarles cara Entonces Yo creo que va a ser Un meta Bastante más agresivo Porque Si tienen tanto daño Como se supone Que van a tener Y van a estar tan fuertes Se va a buscar Mucho más la pelea Y al tenerlo Dragón en sexto Yo creo que Río Te está intentando Que se luche por ellos Pero como no le pongan Algo más No creo que haya No creo que haya La actividad que quieran Si fijáis ahora mismo Los que vais competitivos Las partidas al minuto 20 Van 0-0 Entonces Es un meta Bastante pasivo Ahora mismo Bueno Solo quiero ir Eso de los temas Pero Yo hago cuando Empecé a jugar Que como muy tarde Al minuto 3-4 Y a la primera sangre O dos kills O tres Ya habían Ya llevabais Sabéis Entonces yo creo que Río está intentando eso Que se fomente un poco Lo que es la agresividad Y tal Pero bueno Ya os digo Todo esto es mi opinión Es para testear un poquitín Lo que son los vlogs Ya sabéis que os voy a dejar En la descripción Los links y tal Y bueno gente Pues espero que os haya gustado Si es así Dame un me gusta Y Yo seguiré subiendo Los vlogs Porque bueno La verdad es que a mi me interesa Bastante Comentaros Y saber que opináis Y bueno Sobre todo Creo que me dejáis vuestra descripción Si concordáis conmigo Si estáis totalmente En contra de lo que he dicho Pues también me dejáis En los comentarios Y aunque sabéis Que entre semana No puedo responder Y me cuesta mucho Porque Bueno Estudio y tal Sabemos como va Fin de curso Siempre los leo Siempre siempre los leo Con el móvil Siempre me meto y los leo Y si hay alguno así En plan muy importante Me meto un momento Con la cuenta Pero que es un follón Con el móvil Y lo respondo Entonces Sabéis que yo los voy a leer Siempre Dejádmelo en la descripción Dadme vuestra opinión Y Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima gente Si os ha gustado me lo decís Y un saludo a invocadores ¡Gracias!